Acá estamos entonces en Bien de Córdoba, señores, estamos en nuestra, en nuestra, este, nuestro hall que nos venimos, nos vinimos del parque porque sigue lloviendo, está muy frío en la ciudad de Córdoba Walter Rayana y las motos Puma, el Club Motos Puma, estamos presentando la moto que es un orgullo para la industria nacional y la industria de Córdoba Walter, habíamos recorrido la historia de dos de ellas Bueno, sí, te estaba diciendo, bueno, esa había corrido a las 6 horas de regulidad en Carlos Paz, habíamos andado muy bien esta moto salió segunda en su categoría Te presento la otra moto Esta es, esta es una Puma segunda serie de competición De competición, ah, claro, hay diferencias, ¿no? Se modifican varias cosas, ¿no? Usted es el propietario, cuéntame, cuéntame Sí, mi nombre es Hugo Amato Mucho gusto, Hugo Competimos hace dos años en Carlos Paz, las 6 horas, como lo dijo Walter Salimos segundo, la moto, así como entró a la pista, salió y no tuvo mayores detalles Simplemente una pinchadura de goma que nos relegó para el segundo puesto ¿Cuándo fue eso, Hugo? Eso fue en septiembre del año 2016 Qué bárbaro, está impecable esta moto, qué hermoso La gente preguntará, ¿a qué velocidad van? ¿Es una velocidad razonable para este tipo de motos? Sí, giramos aproximadamente 50 kilómetros, 55 kilómetros por hora y fueron las motos Pero competí con las mismas motos Sí, corrimos con distintas regularidades, era una cuestión de girar 6 horas Muy bien, bueno, vamos a la siguiente, acá la que tenés al lado, la grisecita Bueno, esta es la moto emblemática de la Puma Primera Serie La Puma Primera Serie, la primer moto que se fabricó Veo algo que no veo en las otras Claro, esta es una moto que es, al ser la primera, fue la que salió con palanca al tanque Arrancaba pedal y andola y tiene un freno contra pedal ¿En qué año más o menos se fabricó? Esta es en 1952, salió la primera ¿Y está el dueño acá? Acá está el dueño Por favor, que se presente, señor Me llamo Daniel Bustos, soy dueño de la primera serie, herencia de mi abuelo Ah, del abuelo, escuchame, Daniel, escuchame ¿Qué es lo más lindo que tiene esta moto? Para que vos le puedas contar a la gente, porque la vemos que es realmente diferente a las otras Soy de Villa Allende, todos los domingos salgo, dar una vuelta Y es algo que puede andar en cualquier otra moto y se siente algo único Qué increíble Con diferencia de otras motos, esta moto lo que por ahí nosotros hacemos Es que esta moto nunca fue armada, esta moto está tal cual salió de fábrica Ah, esto no es que buscate una parte, un recuerdo Claro, por ahí uno rejunta, que las encuentra, normalmente siempre las encuentra en los fondos Los bellineros tirados, la van restaurando Esta moto está original como fue de fábrica Qué increíble, miren el estado Entonces, tiene su llave original, tiene su vidrio original Porque si toma la cámara el detalle del vidrio, el farol, tiene la inscripción Llame Llame dice Claro, entonces, eso es, son piecitas complicadas que tienen su originalidad, ¿no es cierto? Qué hermosura, por favor, la pintura, todo bien mantenido como corresponde Como venía con palanca del tanque, su inflador Cosa que si te quedabas sin atas, seguías pedaleando y pedaleas como una bicicleta y va Claro, ahora que te quieren vender los inventos nuevos, esto ya estaba inventado hace rato, Walter Sí, bueno, nos salteamos, dejame que nos salte, nos salteamos, nos salteamos de Carlitos Sordan Él fue un excorredor de la categoría de la moto Puma Él hizo una réplica de su moto cuando corría en sus años Bien, ah, claro, la maricita Preséntalo a Carlitos Sordan Hola Carlitos Hola, qué tal, mucho gusto Dice gato acá Bueno, me dicen gato Me dicen el gato ¿Por qué esta moto tiene este color? ¿Por qué elegiste darle ese formato? Cuéntame Esta moto, cuando yo empecé a correr tenía 17 años Y la armamos así con un íntimo amigo, Ricardo Ibulqui Y él la pintó así, y está tal cual, se armó la moto por primera vez Esto es de réplica Es una Puma cuarta serie, motor cuarta serie, 125 125 Yo con esta moto empecé a correr Empezaste a correr, ¿cuáles son los escenarios de donde se daban estas carreras? Y corríamos mucho en Barrio Losa, antes de llegar al Río Ceballos Que era un circuito permanente de tierra Después corríamos en el interior de Córdoba, Dianfune, Crudeleje, Río Segundo Villamaría, todo eso Qué bárbaro, es una pasión, una pasión para toda la gente En el autódromo también corrimos ¿El autódromo también? En el autódromo Bueno, ¿y cómo salían siempre los punteros, me imagino? Con esta yo perdí un campeonato en la última carrera No ¿Qué pasó? Yendo en punta se me clavó el motor porque la traía muy pijotera de nafta Ah, y perdí el campeonato y quedé cuarto en el campeonato Bueno, pero lo mismo es un lindo regalo que te ha dado esta máquina espectacular, señores Salteamos entonces y nos vamos por el otro lado por una cuestión de luz, si querés Ahí afuera tenemos un par de cuartas Afuera tenemos dos cuartas series, que es la moto que después Vamos afuera, vamos, pero ven y nos acompañan acá Son las motos que después Esta ya después vino más completita, viene con motor 125, caja de 3 marchas, otra suspensión Ya se fue mejorando, ¿no es cierto? En la fabricación Siempre hablamos de la primera serie, después salió la segunda serie Y esta, la tercera serie no se fabricó Y después sale la cuarta serie Que esta ya es una moto, que 3 marchas, un asiento entero Ya viajaba más, ¿no es cierto? Más popular, ¿no es cierto? Claro O sea, se fabricó más calidad Sí, 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 esta fue la que más se fabricó En general, se fabricaron arriba de más de 110.000 motos Divididas 10.000 primera serie 20.000 segunda serie Después van las cuartas series, quinta serie Que se hicieron 1.600 La Puma 200, que acá no tenemos ninguna Pero después sale la Puma 200, que se hicieron 1.600 Bueno, señores, ¿cómo son sus nombres? Por favor, preséntense así podemos avanzar Mi nombre es Julián Juárez, soy el propietario de la cuarta serie ¿De dónde es Julián? De Córdoba capital, Valle de Santa Clara de Asis Ahí está La moto, queremos llevarlo lo más original posible ¿Gasta mucha nasta esta moto? No, 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 está alrededor de entre 22 y 25 kilómetros por litro Ah, está muy bien Bueno, la envidia de las importadas Ahí tiene, y Gabriel, cuéntanos A ver, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿También tiene azul lado? Mi nombre es Gabriel Arevalo, esta es una cuarta 100 Es una cuarta 100, está un poco modificada, pero bueno, de a poco la vamos a ir llevando a la original A la idea de que cuando uno consigue una moto modificada la pueda llevar a la original Sí, porque esta era una horquilla que se ponía en la época, ¿no es cierto? Correcto Y no es la horquilla original de la moto, es una cuarta 100 Pero bueno, estamos tratando de llevarla lo más original posible Lo felicitamos realmente por el esfuerzo Muchas gracias, muchas gracias Porque esto significa valorar la marca, permiso, valorar la propuesta que tenía Pumo para todos los argentinos Bueno, y acá tenemos una cuarta serie también, 125 El amigo Matías de Santa María Esponilla Hola Matías Hola Matías, es mi nombre Ahí está Bueno, esto lo armé hace aproximadamente un año y medio Ah, poquito, mirá Hace poco está armada y bueno, es un rejunte, digamos, de repuestos que se fueron consiguiendo de a poco Nada, esto surge, es una pasión de mi suegro Ah, tu suegro te lo contagió Así que bueno, yo me metí en esto y por ende lo metí él Que bueno, hoy lamentablemente no puedo venir pero siempre está acá con nosotros, presente con las motos ¿Y quién es la piloto que tenés arriba de la moto? Y la piloto es mi hija del medio Hola Hola, la copiloto Qué hermosa Te queda bien la Puma, vamos a aprender a manejarla cuando seas grande ¿Te gusta la moto? Hola, mi nombre es More Bueno, me parece que sí que les va a gustar, porque está prendidísima Bueno, un gusto de tenerlos aquí Y nos queda la celestita La celeste es la mía Obviamente Ah, contame todo, Walter Puma, segunda serie, bien pirata, bien celeste Ah, este es piratón, mirá Así que ahí está la segunda serie Pasá, si me mostrás un par de cosas que estoy viendo que me llaman la atención Las carteritas de atrás No, no, esto es un accesorio que se le pone de época a cada uno para llevar el trapo para limpiarla Bueno, hay una gavetita también Sí, esta gaveta de herramienta que es la original que trae la moto para llevar su herramienta, la bujía A ver, abrirla un poquito, Walter Que la cambiaba seguido, ¿cierto? Cuando la moto se empata, cambia bujía, la herramienta Así que esta moto también es el color que la personalicé yo Bien Si, Walter, faltan acá estas dos Faltan dos, faltan dos Esta dos, la negra esta es Jorge Pico También es una segunda serie, 98 Claro, que le hicimos la nota bajo la lluvia, recién poné Claro, sí, sí, las hemos mostrado, ¿no? Y realmente hermosas porque el modo en que le ponen cariño, las ganas, la dedicación Esto es más que un hobby para ustedes, es más que un hobby Sí, obviamente Esto nace como un hobby y uno ya arma lazos de amistad Bueno, se fue transformando hace dos años cuando nosotros se complicaba para circular, ¿viste? Que teníamos, bueno, presentamos un proyecto, presentamos un proyecto al gobierno de Córdoba Y nos declaró patrimonio cultural de la industria de Córdoba Bueno, el club se junta, ¿dónde? ¿Cuántos son? ¿Qué hay que hacer para poder...? Te cuento lo último, lo último, en este momento Esta moto, esta moto es una réplica, vos fíjate en los manuales de fábrica Sí Se hizo, salió pintada así para un manual Esta moto no salió pintada así, pero vos ves los manuales de usuario de la moto, está pintada así ¿Y nunca se fabricó así? No, no se fabricó con ese color ¿Por qué? Aparte, viste, hay un montón de mitos, viste, que te van contando Pero esta moto, bueno, la personalizó y tiene el color que sale de un manual de fábrica Mirá vos, qué buena idea también El amigo Juan Carlos Villalobos Juan Carlos Villalobos Cuando decimos Villalobos, el resto de las motos Ahí está, ¿eh? Todos aburrían acá, ¿ves? La negra esta de Jorge Pico Y bueno, déjame también agradecer, ahí está Antonio León Ahí acompaña a los tesoreros del club Federico Grupo Federico Rustrum, bienvenido Qué un amigo, qué un amigo ¿Tiene una primera serie usted? Primera serie, segunda serie Gracias por venir Ah, tiene varias, tiene varias Ah, tiene varias, bueno Leandro Montoya, que es el secretario que nos hace secretario en el club Y bueno, te cuento, así Nosotros nos juntamos, esto nació hace 15 años este club Se formó en el Museo de Industria, un grupo de locos de esto Se formó, nosotros hace 3 años lo hicimos en la asociación civil Porque le quisimos dar también un tono y un tanto de legalidad al club Y hacer una asociación Presentamos un proyecto a la legislatura donde se declaró patrimonio cultural Entonces vamos ahora a colocar una chapa que diga que a cada moto que cumplió los requisitos del 80% de originalidad El socio del club se le entrega una chapa de patrimonio cultural de la moto Puma ¿Patrimonio cultural? En exclusividad te voy a presentar Mirá, 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 esto no lo vio nadie Esta es la primer patente que le vamos a colocar a las motos Ahí está, esto no lo vio nadie señores Miren, acá está Ahí lo tenemos Dice, dejame que yo te leo Patrimonio cultural de la industria de Córdoba Ley 10.283 La patente es 017A El número de socio El número de socio El número de socio del club Moto Puma Motocicleta Puma, provincia de Córdoba Esto realmente es un homenaje de ustedes y de toda la provincia para esta empresa que le dieron Es un cariño pero también para todos los que trabajaron en esta fábrica Hay mucha gente que todavía que trabajó, que nos encontramos Padres, abuelos Que laburó, que los que la usaron, los que viajaron, los que, como en la competencia, los que corrieron Entonces es importante, por ahí muchos dicen que nos gustaría fabricar Daría bueno que se volvía a fabricar Pero nosotros también daría bueno que pudiéramos recuperar la cantidad La mayor cantidad que hay tiradas todavía en los fondos, en los jardines E invitamos a que restauran una moto, es muy lindo recuperar algo que es nuestro Linda terapia también, a nivel de cultura Es un lindo grupo, nosotros somos más de 90 socios Y bueno, hoy estamos acá, los que por ahí pueden venir por el trabajo Nosotros nos juntamos los días miércoles, 22 horas, en un bar que se llama La Venecia Estamos en... La Montilima Claro, hemos hecho una nota en ese bar nosotros Ahí nos juntamos 22 horas, todavía no tenemos sedes La próxima meta del club es tener una sede Así que bueno, un poco lo que somos Contarte este grupo de locos que es realmente lindo, lindo grupo ¿Cómo se anda el loco? Que llovía y se vinieron los mismos, eh? Yo digo, no, bueno, ¿venieron? Sí, vinieron, se pusieron ese traje que tienen espectacular para que lo vean desde lejos Y el club Motopuma se ha venido entonces a dar un ser reto Así que bueno, le voy a agradecerle a todos, obviamente, a todos los que pudieron venir, los que no pudieron venir Y bueno, déjame mandarle un saludo Tenemos uno de los socios, uno de los socios con un poco de ñaña Pepe Montenero, que está operado Seguramente nos está viendo por la tele Le abrazo, Pepe Así que bueno, no... Bueno, esto es lo que somos Y bueno, invitar a todo el que se quiera sumar Los miércoles, 22 horas, Barla Venecia, Vigamos y Lima Ahí estamos Bueno, señores, vamos a gritar un Viva la Moto Puma Para volver a nuestro piso, ¡Viva la Moto Puma! ¡Viva!